Hola que tal queridos amantes del misterio quisiera darles la más cordial de las bienvenidas a este canal su canal misterios de ayer y hoy y hoy les traigo a ustedes esta nueva sección en el canal una especie de pequeño podcast donde comentaremos casos relacionados al mundo de los misterios de este y otros mundos un espacio donde hablaré sin un guión establecido para poder desenvolverme mejor en el aspecto de improvisar y hoy les traigo dos temas bastante interesantes si son fanáticos de la criptozoología desde hace mucho tiempo sabrán que una constante para explicar ciertos casos de animales desconocidos es el animal prehistórico así por ejemplo tenemos al mokele en bembe que es un posible saurópodo viviendo en áfrica también tenemos como posible explicación al plesiosaurio y otros reptiles marinos que vivieron durante la época de los dinosaurios y que aparentemente serían los responsables de avistamientos como el del monstruo del lago nes o el monstruo del lago cham un clásico de la criptozoología es el de las serpientes gigantes a lo largo y ancho de la historia las serpientes han sido temidas y veneradas por varias civilizaciones y en la actualidad hay mucha gente que las repudia porque les tiene un miedo increíble han habido reportes de encuentros con serpientes que van desde los 17 metros hasta la exagerada medida de 30 o 35 metros pero como dicen por ahí la realidad supera la ficción y es que en la vida real en la prehistoria existió una serpiente tan grande que bien podría ser la responsable de una de las de uno de los tantos avistamientos que hay en la historia de la criptozoología les estoy hablando de la titanoboa serrejonensis esta serpiente vivió en el periodo paleoceno hace 60 millones de años tan solo 6 millones de años después de la extinción de los dinosaurios y fue descubierta en una de las minas de carbón en la región de la guajira colombia posiblemente llegó a medir los 13 metros de largo y pesar una tonelada si ustedes han buscado información sobre la titanoboa en internet posiblemente se hayan encontrado con una imagen que es una fotografía la cual se tomó para la representación a gran escala que realizó el museo smithsoniano en una exhibición me parece que del año 2020 en ella podemos ver en tamaño natural lo impresionante que sería la titanoboa en dicha representación se puede observar devorando a un cocodrilo aunque esto es más para llamar la atención ya que todos los estudios indican que la titanoboa se habría alimentado simplemente de puros peces pero y si les dijera que hay una serpiente o hubo una serpiente que está a punto de quitarle el título de reina de las serpientes a titanoboa hace unos días científicos en la revista nature publicaron un artículo sobre el descubrimiento de una colosal serpiente a la cual bautizaron como vasuki indicus en honor al rey serpiente asociado con el dios hindú shiva ya que esta serpiente vivió en lo que actualmente es la india se recuperaron en total 27 vértebras y la más grande mide 11 centímetros de ancho lamentablemente no se pudo encontrar el cráneo esta serpiente como ya dije fue encontrada al oeste de la india dentro de una mina muy parecido a como se descubrió también la titanoboa en colombia los primeros estudios parecen indicar que la medida más conservadora de esta nueva serpiente es de 11 metros la conservadora porque de confirmarse la nueva medida es algo mucho más impresionante ya que aparentemente habría llegado a medir 15 metros de largo y pesar cerca de una tonelada imagínense titanoboa tendría una medida de 13 y esta de 15 mucho más grande si a nosotros nos impresiona el modelo de tamaño natural de titanoboa que exhibió el museo smithsoniano ahora imagínense cómo sería esta serpiente que es todavía mucho más grande al igual que la titanoboa y sus parientes cercanos a vivos en la actualidad no pudo haber sido venenosa por obvias razones sino más bien un depredador de emboscada y ser del tipo constrictora como las anacondas y las pitones vivió hace 47 millones de años en el periodo eoceno así que estamos hablando de la era de los mamíferos la era cenozoica y los autores del artículo son The Bagid Data es un investigador postdoctoral en paleontología del instituto indio de tecnología Rorke y Sunil Bagpai paleontólogo del mismo instituto pues bueno amigos creo que ya es más quedó más que claro que las serpientes gigantes realmente existieron y cabe preguntarse si no será una de ellas las responsables de algunos avistamientos de tribus soldados que se metieron a la selva y se encontraron con lo que ellos decían ser serpientes gigantes pero díganme ustedes qué opinan de esta noticia ahora vamos a hablar del tema tendencia de estos últimos días que es el llamado químico de Iztacalco el pasado 16 de abril de 2024 se detuvo a Miguel N. por su implicación en el deceso de María José de tan solo 17 años y de su madre quien fue atacada ya que ésta lo descubrió saliendo de la escena del crimen y lamentablemente la mujer se encuentra en el hospital debido a las terribles heridas que le causó este sujeto yo estaba aquí en mi casa viendo youtube en lo que es la consola del xbox cuando me apareció la noticia de la terrible muerte de esta muchachita y es muy triste porque por mi mente pasó otro asesinato más pero lo que parecía ser un crimen más de la ciudad de México o del estado de México se convirtió en un macabro hallazgo cuando al catear la casa de este sujeto se descubrió que usaba químicos para desolver cuerpos se descubrió osamentas de varias mujeres y también se descubrieron identificaciones y un diario en donde este sujeto escribía algunos poemas para estas víctimas y eso es lo más turbio de todo este caso la gente lo describía como un hombre callado, introvertido en las redes sociales posteaba que viajaba y se proclamaba como defensor de los derechos de los animales creo que si ustedes han seguido este caso ya han visto que se han publicado videos donde él está en protestas con carteles para los pobres animalitos de defenderlos de pues del maltrato ¿verdad? este punto es curioso porque por lo regular los asesinos en serie tienden a maltratar a los animales, son sus primeras víctimas pero en este caso el sujeto era todo lo contrario apoyaba a que los animalitos vivieran libres de maltrato pero acababa con mujeres así que esa es la gran ironía de este caso lamentable hasta ahorita y el sujeto parece haber estar implicado en la desaparición me parece, hasta donde vi, de 20 mujeres de las cuales 8 o 7 han sido posiblemente identificadas una de ellas llegando incluso a ser su novia y desaparecida en 2015 según él no quería acabar con la vida de María José su última víctima ya que entró en un estado de frenesí si han seguido los casos o si han leído sobre asesinos de mujeres seriales como por ejemplo Ted Bundy sabrán que estas personas son muy organizadas es decir, seleccionan a sus víctimas las seducen con cosas que son pura pantomima para después de que se ganan su confianza se las llevan a un lugar donde puedan tener todo el tiempo del mundo y hacer de las suyas y después hacer como si nada hubiera pasado y no dejar rastros de la pobre persona desaparecida y en este caso no fue así este hombre cometió un error de entrar a una casa ajena de una mujercita que no lo conocía o si lo conocía tal vez era de vista y acaba con ella y al momento de salir se topa con su madre quien empieza a gritar para pedir ayuda y este la ataca y gracias a los vecinos que no omitieron o que si hicieron caso a los gritos de ayuda porque sabemos que en la actualidad como están las cosas muchas personas si escucharan gritos de ayuda yo creo que lo último que harían es ayudar para conservar su vida porque uno ya no sabe deciden entrar a ayudar a la mujer llamar a una ambulancia llevársela al hospital llamar inmediatamente a la policía estos afortunadamente llegaron rápido y atraparon rápido a este sujeto desde mi punto de vista y creo yo el sujeto ya se le habían acabado las presas en su zona de casa como comúnmente se le dice y que estuvo viendo a la pequeña María José tal vez examinando estudiando los horarios de la familia para saber en qué preciso momento entrar y atacarla porque el sujeto ha de haber estado desesperado por ya no haber encontrado más víctimas recordemos que para este tipo de personas el acabar con la vida de otras es como una sustancia adictiva mientras más lo hacen más adictos se vuelven y cuando entran en un estado en que ya no pueden conseguir más al igual que un adicto pues se vuelven histéricos entran con mucha ansiedad taquicardia ¿no? y al final cometen un error porque la ansiedad de querer atrapar a otra persona les gana y eso hace que se vuelvan descuidados y después de eso los atrapen que eso fue lo que pasó ahorita también las autoridades descubrieron en la casa de este sujeto aparte de las osamentas y todo lo mencionado anteriormente que llevaba un diario de crímenes y en los últimos días ha salido ya a la luz las declaraciones de este sujeto en el cual platica como sus crímenes como si estuvieran en una charla con amigos y eso es lo más turbio porque lo habla como lo más normal del mundo para terminar este video pues hay que reflexionar sobre este caso cuidarnos y ver qué es lo que está mal en nuestra sociedad si bien desde hace varios años los asesinos en series han existido aquí en México yo siento y me disculpo por la expresión porque no sé qué otro adjetivo agarrar pero yo siento que desde 2018 a la fecha ha habido un aumento exponencial en los casos de asesinos en serie aquí en México antes lo veíamos cada cierto tiempo ¿no? Goyo Cárdenas el chalequero la mata viejitas y hoy es muy triste que casi cada seis meses se descubre un nuevo asesino en serie de mujeres y hay que preguntarnos qué es lo que está pasando en México es la crianza es la algo como resultado de la exposición a tantos niveles de violencia que hay aquí en México desde el crimen organizado hasta el que se genera en nuestra propia casa la que provoca que se creen estos monstruos y de ser criado con una vida normal entonces qué fue lo que le pasó a estos sujetos para que decidan de un momento para otro acabar con la vida de otra persona hay que reflexionar hay que cuidarnos no confiar tanto en las personas que tal vez saludamos por cortesía o que apenas conocemos que vamos llegando a algún lugar y hay que y que ya quieren que seamos amigos de otras personas no, no hay que cuidarnos amigos hay que ser precavidos bien dice el dicho caras vemos mañas no conocemos y esperamos que este caso se resuelva se haga justicia y que a las familiares de las mujeres desaparecidas pues ya puedan tener un poco de descanso sabiendo ya dónde están sus familiares y que de ser posible a los restos se les den cristiana sepultura para que puedan descansar en paz y bueno amigos con esta pequeña reflexión terminamos este video espero que les haya gustado espero traer más seguido este tipo de formato para tener más activo el canal como yo lo quisiera lamentablemente por mis actividades pues no puedo postear videos tan seguido como yo quería al principio pero ahí les voy a traer algunos casos interesantes de criptozoología de ovnis de fantasmas de crímenes porque el mundo de los misterios de ayer y hoy son es muy explícito es muy extenso más bien dicho espero que me sigan apoyando y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho hasta luego y y Gracias por ver el video.